Como parte de las actividades de apoyo de Ecopetrol al distrito de Barranca Bermeja para contener la propagación del COVID-19, esta semana la empresa realizó la entrega de 400 caretas antifluidos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Ciudad y a la Defensa Civil. Estas máscaras tienen una pantalla protectora rígida con una diadema de soporte elaborada en polipropileno que permitirá una mayor protección a los trabajadores del sector de la salud del puerto petrolero. Adicionalmente, Ecopetrol anunció que se tiene prevista la entrega de 366 válvulas Venturi al Hospital Regional del Magdalena Medio.